Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura a las 12 casas para el mes de mayo. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot, si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando publico nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a iniciar con la casa 1, un mensaje para ti, tus energías, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tremenda carta para iniciar el mes de mayo, esto te está indicando de que va a ser un mes de cambios, un mes donde la suerte va a estar también a tu favor. El momento de tomar el timón y el control de tu vida, se te van a presentar todas estas oportunidades. Y lo que más me gusta es que siento que vas a tener el viento a tu favor, así es que me están diciendo el mensaje para ti. Un mes en donde, Tauro, de ahora en adelante las cosas van a cambiar, vas a poder ver todo con claridad. Tomar el control y ser el capitán verdaderamente de tu vida. Y me encanta esa energía donde te dicen que la suerte va a estar de tu lado. Esa va a ser la energía principal que vas a tener aquí este mes de mayo. Fabuloso. En la casa número 2, vamos a hablar acerca de las finanzas. Qué mensaje hay para ti en este aspecto. Y te sale la carta de la reina de espadas. Con esto, el mensaje que tengo en el aspecto financiero es no pierdas de vista tus metas con respecto a las finanzas, lo que tú quieres obtener o la cantidad de dinero que tú quieres llegar a tener. Porque siento que de alguna manera u otra, algunos de ustedes podrían estarse distrayendo con las finanzas. Y es importante entonces que mantengas siempre tu objetivo y tu mente fija en lo que quieres. Me está llegando el mensaje que para algunos de ustedes puede haber algún tipo de situación en donde podrían estar olvidando hacer un pago. Ya sea de tus deudas, ya sea de los servicios de agua, luz o teléfono. O alguien a quien tú le estás dando el dinero para hacer los pagos durante el mes de mayo podría estarlos olvidando. Así que estén atentos a esto. Una vez más, como yo siempre te digo, yo no te decreto nada de estas energías negativas. Yo decreto para ti luz, progreso, éxito, salud. Pero si a mí mis guías me están indicando de que a algunos de ustedes podrían olvidársele hacer algunos tipos de pagos importantes que podrían recurrir en algún tipo de penalidad. Por supuesto que mi misión es decirte eso para que no suceda. Así que atentos entonces a esta energía, ya sea ustedes que podrían estar olvidando algo, hacer algún tipo de pago importante. Ya sea el banco o alguna deuda que tienen o alguien a quien tú le das el dinero lo podría estar olvidando. Para que entonces estén verificando eso, también me están colocando la idea con esta situación de las finanzas. Para algunos de ustedes, Tauro, si hacen los pagos por medio de banca en línea o por medio de tarjetas de crédito. O tienes programados los pagos para que se hagan de una manera automática durante el mes de mayo, parece que van a tener algún tipo de problema con eso. Tal vez incluso el problema se dio en el mes de abril y va a ser reflejado en el mes de mayo. Te van a decir, el pago nunca entró. Para que estén atentos entonces a sus cuentas, a sus pagos y pues para que puedan evitar una situación un poquito difícil pues con este aspecto. Pero muy bien. Vamos a ver la casa 3, la casa de las comunicaciones para ti. ¿Qué mensaje hay allí? En general para ti, Tauro, tienes la carta del Papa. Y la carta del Papa en el aspecto de la comunicación me está indicando para ustedes de que puede que tengan una conversación bastante seria con alguien. Y si eso va conectado con la energía de las finanzas, esto yo lo podría estar viendo como un llamado de atención. Para algunos de ustedes puede ser así. Y depende también quién seas tú que está viendo estas lecturas, mi querida y amada Guerrera o amado Guerrero. Por eso tú podrías ser la persona quien recibe el regaño o podrías ser la persona quien está dando el regaño. En algunos casos conectado con esta energía de la situación financiera. En otros casos es una situación distinta de un llamado de atención que tal vez tú estés haciéndole a alguien o que alguien te vaya a estar haciendo a ti. Si me están indicando, no veo maldad con esta persona que tal vez te esté tratando de llamar la atención o cuando tú estés tratando de llamar la atención. Luego más que todo como si fuese en un aspecto de trabajo. Donde tal vez alguien que no esperas, por eso está saliendo aquí, que no esperas, te va a hacer un llamado de atención y te quedas así como que... ¿Y pero qué le pasó si nunca me había dicho nada? Una energía como esta, pero es solamente por algo profesional, no es nada personal. Honestamente con esta carta del Papa no veo que sea un ataque personal que vayas a estar teniendo. Veo más que todo esa energía de algún tipo de corrección o llamado de atención, ¿no? Podría ser incluso tal vez de parte de algún tipo de figura que represente seguridad pública. Algún policía, persona de tránsito, alguien de algún municipio. Hay algo con esa energía. Tal vez tú trabajes en alguna de estas áreas y tú seas quien esté llamándole la atención a alguien. Por alguna razón me coloca en mis guías la idea de una persona tal vez que está tirando basura en la calle. Y le están haciendo... o se le cae algo en la calle y le están haciendo un llamado de atención. Por eso pienso tal vez que puede ser tú que lo estás haciendo a otra persona. Vamos a ver la casa 4. Un mensaje para tu familia. ¿Qué carta sale aquí para ti? Este mensaje es para... esta lectura es para todo el mes de mayo. Déjame tus deditos para arriba y tus likes para saber que te estás disfrutando de esta lectura. Y también para saber si te gustaría que haga una actualización de energías para la mitad del mes, del 15 en adelante. A ver, la familia. Tienes la carta de la estrella. ¡Wow! En el mes de mayo, Tauro, parece que tu familia va a ser prioridad para ti. Tu enfoque va a estar centrado en tu familia. Ya sea si es tu pareja y tus hijos. O ya sea tus padres. O lo que sea tu núcleo principal de la familia. Allí va a estar tu energía y tu mente enfocada. Porque parece que viene algo grande. La familia va a querer compartir algo bastante grande contigo. Esto puede ser una gran noticia que llega y es algo positivo para ustedes. Esto podría incluso también tener que ver con algún hijo, hija o nietos. Depende de quien sea que esté viendo esta lectura. En donde van a tener una gran noticia. Van a estar compartiendo algo. Compartiendo algún tipo de momento muy especial en la familia. Obviamente bajo todas las medidas de seguridad y todo esto. Pero siento que principalmente va a ser... La familia va a tener un momento en tu vida importante. Y siento mucho esa energía de compartir, de dar. Tal vez van a pasar tiempo juntos. Tal vez hay algún tipo de actividad o celebración. O alguna buena noticia que hay en la familia. Van a poder estar compartiendo. Vamos a ver casa 5. Mensaje para los solteros. A ver qué mensaje hay acá. Oye, déjame saber si te gusta así la lectura de las 12 casas para el mes completo. Y luego una actualización a mitad de mes. A ver, los solteros. Tienen la carta de el diablo. Y ustedes saben que yo soy bien directo. Con mucho respeto. Pero bien directo con los mensajes que yo recibo. Es la manera como yo los estoy viendo. Por aquí parece que hay unos solteros que están... Living la vida loca. Pasándola re bien. Intercambiando energías. Es así como se ven esos muñequitos allí. Y más que todo veo una energía donde tal vez... El mes de mayo para algunos de ustedes podría ser un mes bastante... Como te digo... Movido. Vamos a decir que movido. Tengan precaución. Siempre utilicen métodos de protección. Ya saben pues. Pero para los solteros vas a tener como una gran atracción. La gente va a estar como que... Hola Tauro. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Así como que... Hola. Veo esa energía para algunos de ustedes. Si están buscando los solteros algún tipo de amor fijo... En estos instantes no lo estoy viendo. Pero de todas formas también te invito a que te suscribas a mi canal secundario JTarotAmor. Pues no secundario. Mi canal de amor. JTarotAmor. Pues para ver qué mensaje adicional hay ahí para ti en este mes de mayo. Igualmente al final vas a poder ver los videos aquí marcados. En la salud. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en casa 6. Y esto no es el reemplazo o una consulta médica. Esto solamente es el mensaje que yo recibo para que prestes atención. Y en caso tal pues sientas algo así. Te vayas a atender con un profesional. A ver en el aspecto de la salud. Casa 6. ¿Qué sale para ti? La carta del 9 de espadas. Y con esto estoy viendo que algunos podrían estar teniendo problemas tal vez para conciliar el sueño. Podrían estarse levantando a mitad de la noche. Algunos tal vez para ir al baño. Hacer del número 1. Constantemente. Y esto parece que sí. Para algunos de ustedes es algo que efectivamente tienes que ver con algún tipo de doctor profesional idóneo. Para que te haga un diagnóstico. Y puede enviarte el tratamiento correcto. Para otros esto tal vez solamente es el insomnio. No la parte donde se levantan cada rato a ser el número 1. Y de todas maneras me están diciendo que para algunos de ustedes. Vayanse a ver con su médico. Para algunos de ustedes parece que acaban de cambiarles durante el mes de mayo algún tipo de medicamento. O estás tomando algún tipo de medicamento que parece que está alterando o tu manera de dormir. O está alterando tu frecuencia de ir al baño. Todo esto siempre por supuesto verificarlos con sus doctores. Para que de esa manera puedan entonces analizar muy bien qué es lo que está sucediendo. Pero primordialmente siempre continúen sus medicamentos. Continúen todas las indicaciones que le está mandando su doctor. Y si presentan algún tipo de problemas tal vez que sean efectos secundarios. Consultenlos siempre con su médico. Bueno. Están advertidos. Siempre con su médico. ¿Qué hace el número 7? Mensaje para la pareja. ¡Uuuh! La pareja. ¡Qué belleza! Tienen la carta del haz de copas. Veo que va a entrar durante el mes de mayo la pareja a un periodo de luna de miel. Eso es lo que escuché. Un periodo de luna de miel. Un periodo de tranquilidad. De armonía. Durante este mes ustedes van... Incluso tal vez algunos estén celebrando algún tipo de luna de miel. Están celebrando matrimonios, bodas, algún tipo de aniversario. Y para quienes estén... Si te conecto a esta energía del mucho movimiento que van a tener intercambios de energía en el mes de mayo. Ustedes... Esto podría para algunos hacer representación de un nuevo miembro de la familia. Y digo un nuevo miembro de la familia. Pues para algunos tal vez también sus mascotas. Perritos, gatitos, pajaritos. Los que a ustedes les guste. También son como si fueran sus hijos. Para otros puede ser unos hijitos humanos. Para otros tal vez unos hijitos animalitos. Así es que vamos a ver... Esta gran noticia pues estoy viendo que te va a llegar una gran sorpresía en ese aspecto. Para otros más que todo es como un periodo de luna de miel. Un periodo de armonía y paz en la pareja que va a estar iniciando. Veo mucho amor para ustedes. El amor se está desbordando en la pareja. Y si no te sientes así en estos instantes. Pues durante el mes de mayo esto va a cambiar. Para bien. Qué bueno. Casa número 8. Un mensaje con respecto a... La intimidad. Un mensaje más personal para ti. General. Vamos a ver qué sale. Oye recuerda dejar tus hijitos para arriba. Compartir este video. Todavía faltan varias casas. Vamos a estar viendo más aspectos aquí. Tienes la carta del 8 de copas. Y esta energía con el aspecto de la intimidad en esta casa número 8. Me está hablando de algunas personas tal vez que podrían estar recordando o extrañando a alguien. Y si conecto esta energía con las cartas de los solteros que van a tener mucho movimiento. Recuerda que te dije que esto más que todo se ve como... Noches de pasión pero nada de relación. Oye eso rimó. Muchas noches de pasión pero nada de relación. Podrían estar lamentando conociéndose a alguien de quien podrían estarse enamorando. Cuando esto se habla de energía más íntima. Es una energía mucho más personal. Y aquí hay esta energía en donde alguien podría estarse enamorando de una persona que tal vez no quiere lo mismo que tú. Y se está extrañando a esta persona. O en el aspecto de otra manera estás extrañando a alguien que ya no está en tu vida. A alguien tal vez del pasado que podrías estar recordando. Esa persona no veo que venga. Pero podrías estar recordando a alguien del pasado. Vamos a ver la casa número 9. ¿Qué mensaje hay aquí para ti? Aquí te puedo hablar de varios aspectos. Becas, viajes, estudios. Vamos a ver qué sale aquí para ti. ¿En cuál de esos aspectos quieren hablarte las cartas? Esta. ¡Wow! Dos de bastos. Increíble, ¿eh? Justamente esta energía te está hablando de algún tipo de viaje. Mira, la pareja viajando. Te hablé de luna de miel. Aquí hay un fuerte viaje que tiene algo que ver con romanticismo. Con conectar esas energías del amor. Pero efectivamente aquí hay una conexión con el extranjero. Con esta carta que aparece aquí para ustedes. En algunos casos esto podría también estarte representando de negociaciones. O estudios que podrías estar realizando en el extranjero. Ganarse algún tipo de beca. Irse a estudiar en el extranjero. O visitar otro país. Todo está bien aspectado durante el mes de mayo. Por supuesto que sé que me van a decir algunas. Oye, pero todavía está, ¿sabes? La cosa esta que no se menciona. Del año que no se menciona. Pero he conocido muchas personas. En vivo y en directo. Que se han ido de viaje. Y también muchísimos guerreros y guerreros. Me han escrito, ¿sabes qué, J? Sí, efectivamente me pude ir de viaje. Así que para ahí algunos que efectivamente esta energía sí está marcada aquí para ti. Pero lo siento más que todo para unos con la línea de romance. Y otros con el aspecto, tiene un propósito. Educación, de educación tal vez. Vamos a ver la casa número 10. Tus deseos y tus sueños. Tienes la carta del 5 de copas. Fíjate cómo en tus deseos y tus sueños están las copas derramadas. Y también en esta casa de acá cuando te hablé de la intimidad. También hay copas derramadas. Y esto está conectado hacia el pasado. En la casa de 10, hablando de tus deseos y tus sueños. Hay algunos de ustedes que están anhelando o están recordando a alguien que quieres que venga del pasado. Y con eso yo te tengo que decir. Ten cuidado con lo que deseas. Cuidado con lo que deseas. Porque una vez que se te manifieste y aparezca esa energía en tu vida, tal vez tú digas como que, uy, pero ¿por qué pedí esto? Hay algo con respecto a esa situación. Esto también podría estar representando sueños rotos de metas en el pasado. Tanto este mensaje en la casa 8, que si te fijas también es el número 8. Y esta carta de los sueños en la casa 10, casa 9, perdón. Casa 10, casa 10, casa 10. Podría estarte hablando entonces de esa energía, de sueños que no se hicieron realidad. Y te están diciendo, tienes que dejar esos sueños atrás y enfocarte en los nuevos proyectos, en el futuro. Muy bien. Casa 11, un mensaje para tus amigos. En el mes de mayo. Mira, tus amigos van a representarte un gran apoyo durante este mes con nuevas ideas. Van a buscar maneras también de distraerte. Van a estar constantemente ahí a tu lado. Tal vez con la idea de hacer algún nuevo proyecto, con la idea de ayudarte a hacer algo diferente. Está esa energía donde ellos están allí presentes para que hagas algo distinto y no estés solo. No estés sola. Tus amigos van a ser un gran apoyo durante este mes. Siento que ellos van a venir con nuevas ideas y van a tratar de ocuparte, de distraerte, de invitarte a hacer algo. Incluso esta carta del mago podría hablarte de que esa invitación para hacer algo que vas a recibir de parte de tus amigos podría ser un pequeño negocio. Y la casa número 12, mensaje con respecto a espiritualidad, karma. Vamos a ver qué te sale aquí. Wow, la carta del juicio. Karma, karma, karma. Algunos de ustedes durante el mes de mayo van a estar o pasando factura o recibiendo un pase de factura de parte del universo. Y es ese mensaje así como de que de lo que vistes vas a recibir. Y para algunos de ustedes tal vez eso pueda ser algo que te hace sentir grandioso porque has estado dando compasión, amor. Para otros puede ser un poquito más tenebroso eso de que lo que diste también vas a recibir. Principalmente si tus energías no han estado alineadas. Lo importante es que siempre hay oportunidad de progresar, de avanzar y de continuar hacia adelante. Y corregir las cosas que tal vez en un momento anterior, en el pasado, no fueron las mejores. Un mensaje para tu alma para este mes de mayo. Aquí se volteó una carta, mira. Te sale la carta de la lucha, se volteó la carta también de lo simple y lo ordinario. Y el mensaje para tu alma es no cojas lucha, toma las cosas con calma. Te vas a dar cuenta que en las cosas más sencillas de la vida están las respuestas que tú has estado esperando. Y te vas a sentir muy bien. Eso te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad. No vayas en contra de la armonía y de la paz. Porque siento a alguien que tiene tal vez incluso una lucha interna. Te niegas a tener paz, a tener tranquilidad. Algunos pueden estar pensando que no la merecen y me dicen aquí, por supuesto, que si lo mereces. Mereces la paz, la tranquilidad y la armonía que tanto has estado soñando. Ya es hora. En parte de los siguientes videos que te recomiendo, aquí están los videos de amor. Y recuerda también suscribirte a mi canal Jotatarot Amor y también a este canal para que puedas seguir viendo todos mis videos. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.